Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con guías en un minuto, vamos a ir ahora con Kane, vamos a ir con el Kane azul Así que nada chicos, os voy a comentar que es lo que se coge con él en el meta actual, vamos a darle Así es como se maximizan las habilidades de Kane, se maximiza la Q, D y la W y por último la E Y evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16 Y se juega con Flash y Aplastar Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Kane Empezamos con precisión, conquistador, triunfo, leyenda de tenacidad, golpe de gracia y en secundarias dominación, impacto repentino y cazador voraz Y en estas chiquititas fuerza atable, fuerza atable y armadura si hay mucha D o resistencia mágica si hay mucha P Y estas son otras runas que se pueden llevar con Kane en dominación, cosecha oscura, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador incesante Y en brujería, concentración absoluta y se avecina a tormenta En estas chiquititas fuerza atable, fuerza atable y armadura si hay mucha D o resistencia mágica si hay mucha P Estos son los objetos más utilizados con Kane Se empieza con talismán de cazador, posión reutilizable, totem guarda de la guarda Y de ahí se mejora el lente de la orácula al nivel 9 Luego encantamiento de guerrero, bota de movilidad, filo oscuro de Drácter, filo de la noche, ángel de la guarda y recordatorio letal siempre y cuando el equipo enemigo se cure Luego objetos secundarios, encantamiento de guerrero, recuerdos de Lord Dominic y filo fantasmal de Yehumo Esta es para tanques y esta es por si el equipo enemigo se cura Estos son los personajes que hacen counter a Kane y a los que Kane hace counter Y por nada más chicos, hasta aquí la guía en un minuto del Kane azul Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción Os podéis suscribir a mi canal de Twitch Que también lo tenéis en la descripción, así recibís un regalo by the face, así en plan de gratis Y por nada más chicos, dejadme en los comentarios guías en un minuto De qué campeones queréis que os ira trayendo Un placer y hasta el siguiente Un placer y hasta el siguiente